No, nunca... No es momento de hacer realidad. Es una zona de avalanchas. Cu-cu-cu-cuada silencio para que nosotros no... ¿Qué? Te-te-te-ruada silencio. El silencio, por favor. ¡No! ¡Pues ahora comprender la polinera! ¡La polinera! ¡La polinera! ¡La polinera! ¡La polinera! ¡Dices el silencio! ¡Shh! ¡Bien, bien! ¡Ya terminé, pues! Que-que-que bueno. ¡Vamos a-a-a-a-almando! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ups! ¡Te veo en mochila!